...puntos ahora robando ese balón. Muy bien, muy activo en esa línea de pase, Maronca, pero vaya error. Tienen un problema muy gordo en ese tipo de acciones. ¡Es el mate urbano de Germay Akil! Encarándose. Encarándose a Geron, diciendo aquí estoy yo. Otro mate para Basquiat Girona. Tremendo lo que estamos viendo con la reacción de Basquiat Girona después de un inicio no del todo bueno, pero está metiendo 16 puntos de distancia. Y esa ha sido ya la tercera pérdida de balón. Hablábamos que contra este Basquiat Girona...